... Montehermoso respira algo más tranquila después de que los bomberos hayan controlado el incendio en Acenorca... ...pero no bajan la guardia para evitar conatos, la empresa espera retomar hoy mismo la actividad... ...pese a los cuantiosos daños materiales. Esta misma tarde aquí a estas instalaciones de Acenorca comenzarán a llegar camiones cargados de aceituna. El fuego que se declaró en la tarde de ayer no ha afectado al área de recepción... ...por lo que según el presidente se puede retomar la actividad de entrega de aceitunas por parte de los agricultores. Lo que sí se han llevado por delante en las llamas es la zona de envasado de aceituna de mesa... ...y para que se pueda poner de nuevo en marcha cuanto antes, la Junta está dispuesta a apoyar a la cooperativa. Lo ha dicho hace unos momentos la consejera de Agricultura aquí en las puertas de Acenorca. Entiendo que primero tendrán ellos que evaluar todas las pérdidas, tendrán que ver exactamente cómo van a actuar... ...y luego por supuesto estaremos ahí para apoyarles. Van a tenernos, por supuesto, para acompañarles en todo el apoyo que necesiten. Cerca de las cinco y media de la tarde de ayer, la larga columna de humo hacía presagiar lo peor en esta fábrica de Acenorca en Montehermoso... ...pero en pocos minutos el medio centenar de trabajadores del turno de tarde era desalojado. Se le dijo a la gente que saliera y la gente pues salió rápido. Las llamas devoraban la zona de envasado pero no la de recepción de la aceituna. Por ello esta mañana hasta se contemplaba reanudar la actividad tras la recuperación del suministro eléctrico. Esta mañana posiblemente empiecen a entrar camiones ya, pues porque ayer hubo que parar, lo que tenía que venir aquí... ...está en cooperativas, pero he estado hablando con las jefas de logística y me dijo que esta mañana empezarían a retirar... ...para que esta tarde se encontrasen las cooperativas y los sitios de recepción... ...con la disponibilidad de carros y todo para poder entregar la aceituna con toda normalidad. Se desconoce la causa del incendio aunque se especula con la chispa de una soldadura en el tejado de la fábrica. El fuego está extinguido, la situación controlada, pero se mantiene un dispositivo de vigilancia. Con los daños que se han producido pues puede haber pequeños fonatos o reivindiciones. Entre la plantilla de empleados aún el susto y la lógica preocupación. Mucha gente depende aquí del pueblo, camioneros que traen aceitunas, establecimientos y tal, todo. La fábrica provee a 20 cooperativas aceituneras de la zona, hará falta la ayuda institucional. Todas las administraciones que se han acercado por aquí a ver la situación han mostrado su compromiso en colaborar para que esto salga adelante. Parte de la plantilla seguirá en la zona de recepción y el resto será reubicado siempre que sea posible ahora. Aún no se han cuantificado las pérdidas. Aún no se han cuantificado las pérdidas.